Música Tras las imágenes impactantes de las calles y plazas de Lucena convertidas en auténticos ríos de agua y barro, existen también no pocas situaciones dramáticas. Una de ellas, de las más complicadas, se vivió en un grupo de viviendas del tramo alto de la calle La Calzada. El martes, una de las paredes de ladrillo que separan la vivienda número 61 de los depósitos municipales colapsó y una incontenible avenida de agua inundó la casa, como puede verse en estas imágenes. Enrique Ruiz se encontraba en la vivienda junto a sus dos hijos de 10 y 15 años y nos contaba lo sucedido. Resulta que sentí un enorme ruido, una trompa de agua, me entró al patio, intenté cerrar las puertas por el miedo, pero las puertas me empujaron para atrás, no llegué a caerme. Entonces la cocina se me llenó mucho de agua, pero no llego a cubrir mucho espacio, ya que gracias a mi fuerza, a mi talento, abrí las puertas como pude y empecé a abrir puerta por puerta, la de la cocina, el salón comedor, la puerta de la calle y otra puerta más. Y entonces ya di paso al río de lo que sucedió en mi casa, muertos de miedo mis niños y yo. Vinieron por títulos y vi, cuando vio el panorama resulta que nos echó a la calle, incluso el hombre nos rogó, nos rogó que no fuéramos de allí, que no fuéramos de allí, que no fuéramos de allí, incluso llegó incluso a ponerse de rodillas que por favor nos saliéramos de allí. Y eso es lo que ha pasado, me lleno de miedo. Ayer todavía andaba desconsolado entre el caos provocado por la avenida y el barro acumulado en el interior del inmueble, intentando poner un poco de orden y conseguir ayuda municipal, sobre todo para reconstruir el muro derribado por la fuerza del agua. Entre llamada y llamada mostraba su indignación con el ayuntamiento, que según asegura, no ha cumplido con su promesa de dar una solución al problema antes de que desembocase en esta situación dramática. Resulta que aquí en esta casa nunca en la vida ha entrado agua, nunca, porque yo estoy aquí en esta casa, he nacido, pero resulta que el ayuntamiento o Aguajel ha hecho unos depósitos nuevos. El destierre resulta que lo ha echado en nuestros patios o en el terreno del ayuntamiento o en el terreno de quien sea, no sé quién es. ¿Qué ocurre? Que entonces ha hecho unos pendientes que el agua duerme en los patios de los vecinos colindantes. El agua aquello se apelmasa y parece que hay un estanque. El año pasado, este verano, fuimos a hablar con el alcalde y pusimos unas denuncias. El alcalde nos dijo que iba a meter en manos en ese asunto, lo cual no ha hecho nada. Las consecuencias aquí las vemos. Habemos dos vecinos colindantes, la casa arriba y la casa abajo, que también sufrimos consecuencias, pero fue en menor grado. Pero ahora el policado soy yo. Se me ha derrumbado el tabique, me ha derrumbado el muro de contención. El alcalde ha estado aquí, no sé las consecuencias, no sé la actitud que van a tomar ellos. El momento que necesito es que me ponga un muro de contención, que me haga una barrera y que me limpie la casa. ¿Por qué? Porque si mañana vuelve otra vez a llover, tengo que abrir las puertas de la casa y entonces el agua vuelve a ser un río. Esta noche no he podido dormir. Esta noche he estado aquí de guarda por si podía llover, con la intención de poder abrir otra vez las puertas para que circulara el agua por mi casa. En el mismo sentido que Enrique, se manifestaban algunos de sus vecinos, que sufren el mismo problema y temen un final similar. En el mismo sentido que 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 en